Y te cuento que ahí estaba Beatriz Solís, estaba Marily Modesa, más tarde llegó Marisela. Y hablamos con Beatriz Solís y ahí soltó tremenda, tremenda bomba que me parte el alma, que me duele mucho el corazón haber escuchado estas declaraciones de Beatriz, porque tú sabes que Beatriz aquí la queremos, la amamos. Ella siempre es súper buena onda con nosotros, adora el precio de la fama. Siempre que la necesitamos, ella está con nosotros. Y ahorita Beatriz Solís está pasando por una situación bien difícil, está enfrentando cosas muy difíciles respecto al padre de su hija, Lea. Nos sorprendió muchísimo que nos contara que se está separando de su pareja. Una situación muy difícil para Beatriz. Por favor, señorita directora, póngame fotos de collage, please. Es muy lamentable que se pudiese decir que la hija de uno de los artistas más importantes que tiene nuestra música, nuestra industria, esté pasando por una situación así, mi querido Manuel. Al final de cuentas, la vida, la humanidad, nos demuestra que todos somos seres humanos y que todos tenemos nuestras situaciones, incluso nuestros propios demonios a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y a mí sí me partió el alma escuchar estas declaraciones de Beatriz, porque yo siento, Manuel, que ella es un ser humano que se le merece todo lo mejor de la vida. Y a mí me da mucha tristeza como, por ejemplo, que el público, la gente, no apoya a cantantes como ella. Beatriz, es para que fuera una mujer súper exitosa, para que fuera una mujer que llenara estadios, para que fuera una mujer que estuviera en el Microsoft cantando sus grandes éxitos, porque tiene una voz espectacular, porque es una mujer luchona, es una madre que sale adelante con sus hijos, se ha graduado de The Life Coach, tiene un cuerpazo, Manuel, espectacular, se ve guapísima. Y a mí me da tanta tristeza que la gente no apoye a estas personas que de verdad tienen talento. Y sobre eso que ella ha tenido que luchar, porque ha batallado muchísimo en su carrera, tiene que enfrentarse a la lucha del amor, del desamor, y pues pasar por esta situación triste que está viviendo Beatriz Solís. Ella en confianza por el cariño, por el amor que nos tenemos, porque yo siempre le he dicho, ella es mi hermanita Manuel, la hermana que nunca tuve, siempre se lo he dicho a ella desde hace muchísimos años, y escucha sus declaraciones, y me encantaría saber tu opinión respecto a lo que está pasando la hija de Marco Antonio Solís, el Buki, Beatriz Solís. Adelante con la primera parte de esta entrevista. Yo sé que estás bien, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, yo pienso que es una decisión que ya la habíamos tomado los dos hace tiempo, y somos amigos, o sea, no hay rencores, él jamás me ha ofendido, me ha dicho nada para que yo no lo quiera, simplemente a veces cuando él trabajaba mucho y yo también, pues nos desconectábamos, y a veces tenemos que separarnos un poquito para apreciarnos, yo no pierdo la fe de que algún día él va a ponerse las pilas y que vamos otra vez, o sea, los dos vernos a los ojos y continuar esto que empezamos, pero al final del día estamos haciendo lo más de nuestra parte para que Lea crezca feliz, vive cerquitita de mi casa, o sea, él está presente, y eso es muy importante, no simplemente de que ya cortaste y te saco de mi vida y va a la familia, no, las diferencias entre las personas suceden, pero el amor siempre gana, y ojalá y ese sea el caso, y si no, pues ya Dios dirá eso. Pero siempre es como una separación, porque te pasó con el papá de Leo, y ahora te pasa con el papá de Lea, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué? ¿Cómo? Yo sé, una mujer en este medio artístico es muy difícil de estar, yo me imagino estar con ella, entonces, aparte estoy muy independiente y creo que a veces el error de las mujeres es que no queremos que nos ayuden los hombres y luego ellos pierden eso, pierden esas ganas de querer ayudar. En ese caso puedo decir que ese fue mi error, de que yo siempre he sido muy independiente al punto de que yo nada más quería amor y pues no había amor porque no había tiempo, porque estábamos trabajando los dos, pero al final del día yo sé que siempre todo va cambiando, todo el mundo, o sea, cada día es una oportunidad nueva y vamos a ver qué pasa, el amor está aquí, tenemos una hija maravillosa y yo pienso que es lo que pasó, que simplemente es muy difícil estar con alguien del medio artístico. ¿Cómo se toma, hermanita, una decisión así? ¿En qué momento te sientas y dices? No más, ¿cómo se agarra ese valor? Yo, yo, o sea, soy tanto de energías que si estoy forzando algo, el simple hecho de estar presente, yo no puedo. Yo, sea quien sea, o sea, y desafortunadamente, ya sea una virtud o sea algo malo, siempre he trabajado de esa manera y es la única manera en la que yo puedo tener paz en mi corazón, porque soy una mujer transparente. Si algo no está bien o no está, o sea, aunque esté bien, pero se sienta mal, yo no puedo. Entonces le pedí que por favor me diera un tiempo y por eso se fue a tres casas de mi casa. O sea, está a tres casas de mi casa. Está rentando una casa ahí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Está la cordialidad, pero es diferente a estar como pareja, ¿no? Cuando ya no había... Así nos apreciamos más también cuando nos vemos y ojalá algún día podamos otra vez continuar este camino. Perfecto, hermanita. ¿Proyectos con qué nos vas a sorprender próximamente? Tengo dos canciones cocinando temas míos. Una es una canción cómica, una canción que siento que les va a dar... Porque tiene su chistecito y vamos a hacer también una colaboración con los chicos de Golden Inc., que son súper talentosos. Una canción también que escribí, pero con su estilo, que es un estilo urbano padrísimo. Y siento que ahí es donde entro yo y la verdad que estoy muy contenta y muy emocionada de ver el proyecto final. Y acabo de grabar video también con los chicos allá en Guadalajara, con los chicos de Golden Inc. Es la canción de Me Quedé Vacía, pero ahora con banda. Y era un territorio en el que yo, pues, la verdad no me metía mucho, pero me gustó mucho. Se oye muy padre. Así que estén muy al pendiente del video y de la canción y también de estos dos temas que ya pronto van a estar fuera. Se me pasó a preguntarte esto. ¿Tu papá es un hombre? ¿Tu padre? Mi querido Manuelito, la verdad a mí me parte muchísimo el alma esta situación. Ábrame pantalla acá, por favor. Cuando regresemos de video, siempre póngame en pantalla. La verdad que me quedo sin palabras, Manuel. Es una situación súper difícil para Beatriz. Vemos a una Beatriz fuerte. Vemos a una Beatriz que está enfrentando esta situación de su separación de una manera inteligente. Pero yo siento en su alma un profundo dolor, Manuel. Porque para cualquier mujer, para cualquier persona, una separación de esa magnitud, cuando tienes un hijo de por medio, por más que tú digas está bien, estamos así, ta, 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 es doloroso y es triste. Y me da mucha tristeza que Beatriz esté pasando por esta situación, Manuel. Definitivamente. Fíjate que es lo que te iba a preguntar, si eran mis nervios o se me miraba en los ojos como tristes, como si quisiera llorar o algo cuando estaba hablando. porque sí se los miré como muy, muy tristes. La verdad, sí es muy desafortunado, Angelito, pero pues mira, si va a ser para el bien de ella, pues ojalá, la verdad que, pues no sé, no sé si estaría bien decir que regresaran, pero, ay, no, no, no. ¿Qué te puedo decir? Pues muy lamentable, pero lo único que me da mucha alegría es por el lado de que ahorita está trabajando más que nunca, que pues ella grabó video y todo con una banda, como mencionó, de aquí de Guadalajara y pues esperemos que con toda esa carga de trabajo vaya como asimilándolo un poquito más, más rápido y lo vaya, se vaya tranquilizando un poquito más. Acuérdate, Ángel, que el trabajo siempre es la mejor medicina para ese tipo de situaciones. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé qué opinas tú. No, claro, y sabes qué, y sobre todo que ella ama lo que hace, lo ama con tanta pasión, con tanta entrega y estoy seguro que esto le va, le va a ayudar muchísimo. Se me hace súper raro que haya terminado esta relación. Yo conozco al chico, era súper guapísimo, es un chico americano, de diferentes culturas, pero dice ella que ella quería amor y que no había amor. Solamente ellos saben lo que vivieron en esa relación, pero de todo corazón, mi querida Beatriz, te mandamos toda la energía del mundo, las bendiciones, te mereces todo el éxito del mundo y ojalá de todo corazón se pudiera solucionar este, esta, esta ruptura, esta fractura con el padre de tu hija, porque yo sé lo mucho que lo amas. Y obviamente, yo le pregunté, ¿cómo la apoya Marco Antonio Solís, el bookie, en este momento? y escucha su respuesta. Yo porque me imagino que el contarle a un padre y refugiarte en sus brazos es muy importante, cuando pasas por una separación. Claro, pues siento que todo el mundo fue algo triste, algo así, una decepción se puede decir, pero no, o sea, mi corazón no está cerrado aún, aquí todavía hay un rayito de esperanza, y si no, pues es que no era para mí, y eso también es importante, no aferrarnos a las personas, no aferrarnos a alguien o a algo, porque en realidad, los únicos que saben lo que va a pasar es, o sea, el único es Dios, ¿no? Entonces yo, lo que es para mí, vendrá para mí, lo que no es, no es. Y yo tranquila, no me rompo el corazón, no me rompo la cabeza, porque sé que lo que yo tengo que ofrecer, y ojalá, ojalá y se vuelvan a dar todo. Hasta ahorita, pues somos amigos nada más, y pues con Lea, que ella esté feliz siempre. ¿Y se casaron o nomás estaban en la libre? No, no estábamos casados, siento que, desgraciadamente, ahora en estos tiempos, ya no es un importe, no es un papel, ahora los hechos, eso es lo que necesitas, no un papel, sino tus hechos, el estar ahí, el hacer lo que dices que vas a hacer, ¿no? Entonces, en lo que sea, en lo que sea. Perfecto, no, muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, te quiero mucho, gracias a todos allá, en El Precio de la Fama, los quiero mucho, un abrazo y un beso. Gracias, mi amor. Qué interesante, ¿no? Yo pienso que una de las cosas más importantes en la vida es su padre, Manuel, en este momento que Marco Antonio Solís, el Buki, le esté dando ese apoyo, debe de ser súper importante, háblame pantalla aquí con Manuel, por favor, debe de ser súper importante, Manuel, porque qué hermoso ha de ser refugiarte y llegar a llorar en los brazos de Marco Antonio Solís, el Buki, decirle, papá, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación difícil de mi vida, ¿no? como tú la escuchabas, ella dice que su corazón no está cerrado para una reconciliación y de todo corazón, ojalá se dé, y como dice ella, si no se da, pues vamos a ver en qué termina todo esto, pero está siendo una situación difícil para Beatriz, muy difícil. Sí, claro, definitivamente, pero mira, yo creo que es una bendición que cuente con todo el apoyo de su papá, o sea, esa confianza de poder llegar con tu papá y abrazarlo y contarle, ¿no? y que te apapache, es una bendición muy grande, y algo muy importante es lo que acabas de decir, de que ella no está cerrada a cualquier posibilidad, y de verdad, ojalá, si es un buen hombre, ojalá de verdad que puedan arreglar las cosas, y pues los dos te pongan de su parte, ¿no? para que esto pueda funcionar, ¿no? porque de repente también hay como, no es el caso de Beatriz, pero de repente también hay muchas mujeres como un poco, muy así, más así de que el hombre, y pues eso tampoco está bien, ¿sabes? Tiene que ser siempre, tiene que haber un equilibrio como mitad y mitad, ¿sabes? Sí, o sea, aquí yo pienso que en la vida no se trata de quién gane, de quién sea mejor, o de quién sea más o sea menos, yo pienso que al final de cuentas, el amor es lo que triunfa siempre, ¿y qué importa si uno pone más, si uno pone menos? Lo importante es estar juntos, porque mira, Manuel, en la vida actual, como está el mundo, es tan difícil conectar con otro ser humano, porque tú sabes que todo el mundo anda en su rollo, en su preocupación del COVID, en su trabajo, en esto, y que tú encuentres a una persona con la que tú puedas conectar, compartir, es bien difícil, por eso cuando tengan esa persona, cuídenla, valórenla, aprécienla, porque al final de cuentas, nunca sabemos lo que va a pasar mañana. lo que va a pasar mañana. es. Gracias.